A la percepción de la gente urbana del problema de contaminación, como es una contaminación más sutil, que no tiene unos efectos de muerte, mucha gente te dice, ¿y dónde están los muertos? Es un factor añadido al comportamiento de afectación a la salud. Nos está quitando años de vida y eso marca la forma en que la gente percibe el problema de contaminación. Me parece interesante que hablamos de esta incidencia en la salud de una forma diferida, que igual no la podemos percibir de modo directo y eso implica que no se genere una alarma social como la que igual se tendría que generar. Acabo de volver después de un año y medio y encuentro muchísimas bicis eléctricas y veo visiblemente que se ha hecho un esfuerzo grande. Entonces, ¿cómo no solo incentivar utilizo de medios eléctricos, sino también desincentivar los coches de toda la vida? Las personas nos tenemos que reapropiar de las ciudades, igual también sacar el espacio que los coches en las últimas décadas han venido ocupando. Fíjate que yo cuando estoy circulando con mi coche estoy ocupando un espacio público y mucha gente no es consciente de eso. Ese es un concepto importante porque eso repercute en la amigabilidad de la ciudad, eso repercute en la salud de los ciudadanos que viven en esa ciudad. Tenemos que humanizar y eso significa peatonalizarla mucho más. Yo de entrada valoro muy positivamente que el Ayuntamiento de Barcelona haya apostado junto con el área metropolitana para generar esta zona de bajas emisiones, lo que igual soy un poco escéptica a la hora de ver cómo va a funcionar, porque creo que requiere mucha cooperación entre las administraciones y también una corresponsabilización por parte de la ciudadanía. Yo creo que la respuesta será positiva, no inmediata, porque cuando hubo el tema hace 10 años de toda la cuestión de la limitación de velocidad a los 80 kilómetros en todas las vías de entrada a Barcelona, eso se asumió de una forma fácil. Estas generaciones están diciendo, vale, nos proponen de ir a estudiar y ser expertos climáticos para resolver un problema futuro. Cuando muchas soluciones existen ya, lo que falta es la voluntad política. Yo creo que es un factor esperanzador y que igual a partir de entonces podemos empezar a movernos. Y también porque igual las generaciones más jóvenes somos las que vamos a ser herederas del planeta que estamos dejando hoy en día. Por tanto, nos tenemos que sentir interpeladas sí o sí. Gracias. 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 Gracias.